Yo no te lo comí, yo te lo dejé arriba de la mesa. Vos me lo sacaste cuando yo lo tenía, vos me lo sacaste y creo que viniste para acá con los chupetines. ¿Qué culpas tengo, Solena? Vos viniste para acá con los chupetines. Que me estabas tirando al perro encima. No se peleen más. No, al menos de mi cama, no, por favor. Carita, decí algo. Diez. ¿Mañana es tu cumpleaños? Sí. ¿Y cuánto cumplís? Diez. Diez no, mentirosa, cumplís tres años. Ah, sí, cinco. No, diez. Ah, diez. ¿Y qué estás haciendo vos? Ah, estás mostrando la patita ahí. Acá. Ah, en el espejo. Llamá la valida a la Jocelyn. Llamá la flor y a la Jocelyn. Valentina y a la Jocelyn. Valentín, pipí, pipí. Pipí. ¿Qué le estás diciendo Pipí? Ah, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Es prima de la Belén y es prima de nosotras. Prima a Belén. Valentina y Jocelyn. Y pima a Belén y prima mía. Prima a Belén y prima mía. ¿Qué hará? ¿Y mañana te vas a hacer el cumpleaños vos solas con tres globos? ¿Eh? Si mañana te vas a hacer el cumpleaños con globos. Sí. ¿Y con cuántos globos? Diez. ¿Y solo con diez? Y, y todo. Ah, y todo. Bueno, llámala a la valida a la Jocelyn. Hola, Vale. Y ahorita te voy a preguntar algo. ¿Vos tenés novio? Sí. ¿Cómo se llama? Facunda. ¿Facunda se llama? Ay, mirá, ahí vino la enojona. ¿Y cómo se llama tu novio que no lo escuché? Facundo. Facundo. No, yo otro. Ay, pero tenés tres años y seguramente tenés cinco años. Ya. Nena, para. Lágame a mí, por favor. La delfio es una nena. Lágame. Sí, sí. Que la delfio es una nena. Bien. Ella tiene dos añitos y tres vas a cumplir mañana. No. Ellos son muy chiquitas para tener novio. Y chiarita. Y luego a vaca. Sí, la vaca estúpida yo te la pongo. Para. Pero mira. Pero ella es muy chiquita Para tener novio Ella lo puede tener porque tiene 6 años El chiquito tiene 5 años Va a jardín, ella va a jardín Pero ella no va ni a caír Ni a jardín No va ni a caír, ni a jardín Ella no puede tener novio Tiene 12 años, pero va a cumplir Mañana, el 17 de agosto Va a cumplir 3 años Sí, así va a cumplir 3 años Bueno, ya te vimos 3 años va a cumplir en este momento En este momento no Que se hace para mañana Para mañana, en el momento de mañana Ella no puede tener novio Porque ella es muy chiquita Y la otra, esta, esta puede tener novio La puede tener no se quiera ¿Y yo puedo? ¿Yo puedo? ¿Quién dijo? Yo digo, y yo también puedo Porque yo tengo 10 años Y voy a cumplir el 27 de septiembre 10 años 11 años Si tengo 10 años ya cumplirás Bueno, yo se les querés decir algo Ajá Quiero que me regalen muchos regalos Porque yo soy la guau Yo soy la guau Yo soy la guau Con el perrito, con el perrito Acá tengo a mi perrito El gordito de la cara El gordito El gordito tengo acá El rock y jaja